Vamos a imágenes de lo que es este incendio, este desastre natural nuevamente impactante incendio en una reserva, en este caso Yacyretá. Desde el martes, los bomberos voluntarios de la ciudad de Ayolas, en Paraguay, trabajan en la zona de la isla Yacyretá, ante el aviso de un incendio de grandes proporciones producto de una quema de pastizales. La entidad binacional Yacyretá informó oficialmente que los focos de incendio y los patizales ubicados en la isla de Yacyretá se encuentran controlados y que no han causado ningún tipo de daño a la central hidroeléctrica, con todo lo que esto significaría, ¿no? No hay daños tampoco a su personal, como así tampoco en toda la obra que se está desarrollando en esa zona. Fuego por todos lados, desastre natural nuevamente por incendios que serían de manera intencional. ¡Gracias!